Buenas tardes. Les voy a dejar un video en relación a la unidad que tenemos a continuación, la anteúltima unidad de la asignatura. La próxima unidad es la de química orgánica y con esto ya estaríamos en condiciones de regularizar la materia. Es decir, que el último parcial va a abarcar estos dos temas, termodinámica y química orgánica. Temas que a veces uno supone que no están relacionados, pero van a ver en química biológica que justamente se relacionan entre sí. ¿A qué llamamos termodinámica? ¿Y qué es lo que tiene que, o qué nos puede conducir para justamente que esta asignatura sea tan importante para el futuro profesional que tienen ustedes? Recuerden que cuando uno ingira alimentos, al ser organismos heterótrofos, tenemos la condición de que los nutrientes van a proporcionar no solo las moléculas con las cuales luego vamos a construir nuestras propias estructuras moleculares, por ejemplo proteínas, por ejemplo almacenamiento de hidratos de carbono en moléculas de glucógeno, o la asimilación de lípidos para formar tejido adiposo, etc. Sino que además la energía que necesitamos la estamos tomando de los alimentos y la oxidación de los alimentos nos provee una energía química necesaria para poder subsistir. Más adelante en la próxima clase me voy a referir a lo que es termodinámica. Este temario lo voy a dividir en dos partes. Primero voy a hacer una introducción a ciertas variables que vamos a manejar como términos fundamentales de la termodinámica y luego voy a abarcar el tema principal de lo que es la teoría en sí. Para esto primero voy a definir lo que es energía. Cuando uno define energía lo podemos definir como la capacidad de realizar un trabajo, de producir un movimiento o de generar cambio y también de transmitir calor. Fíjense que ahí en la filmina hay varias fuentes energéticas que son generalmente la biomasa que tenemos en la tierra, la energía eólica, es decir la energía que se puede tomar a través de los movimientos de corrientes de aire, la energía mariometriz, los paneles de energía solar, etc. Todas estas fuentes de energía, fíjense que de alguna manera revisten, le dan característica a esta definición que acabo de mencionar. Fíjense que los sistemas a través de la conversión de energía son muy importantes porque hay un principio fundamental de que la energía no se puede crear ni destruir, sino que solamente se transforma. Es decir, por ejemplo, la energía que promueven esas corrientes de aire, los vientos, se pueden transformar y ser capturadas por estos molinos eólicos en energía eléctrica y así ser almacenada y después distribuida. La energía que proveen las corrientes oceánicas o las corrientes de los embalses cuando hay un río, por ejemplo, que se puede embalsar, sí, pueden generar energía hidráulica o energía mareomotriz en el primer caso que mencioné, sí. Pero toda esta energía es transformada y, de alguna manera, este principio fundamental se refiere que, por lo menos por ahora, no podemos generar energía de la nada. Es decir, que solamente podemos transformar una fuente de energía en otra. Formas de energía que vamos a mencionar desde ahora, una forma de energía fundamental es el calor. Ahora me voy a referir más adelante a la diferencia entre calor y temperatura, porque fíjense que los dos términos están dados en la primer definición, como el intercambio de energía debido a la existencia, obviamente, de una diferencia de temperatura. Esto quiere decir que, para que haya un flujo energético entre dos cuerpos, tiene que haber sí o sí diferencia de temperatura, ya que si los dos cuerpos están a igual temperatura, no hay flujo térmico entre uno y otro. O sea, no hay diferencia de calor. Ahora, más que diferencia, no hay traspaso de calor, mejor dicho, o sea, no hay transferencia de calor de un cuerpo a otro. Y siempre vamos a ver que el calor se transmite desde el cuerpo que está a mayor temperatura al que está a menor. En cambio, el trabajo, que también es otra forma de energía, se debe al desplazamiento de una parte del sistema. Por ejemplo, cuando logramos mover un automóvil desde el reposo, si lo empujamos, lo que estamos haciendo es poner parte de nuestra energía para que el automóvil se desplace, con lo cual estamos realizando un trabajo. Lo mismo que si, por ejemplo, queremos elevar un bloque desde el piso hasta el suelo mediante una rondana. Tenemos que hacer fuerza para poder elevarlo a una cierta altura. Estas formas de trabajo son las formas que, desde una perspectiva física, también la podemos tomar, por ejemplo, con los gases. Si yo quiero, por ejemplo, tratar de que un gas se expanda contra la atmósfera, el gas tiene que ejercer un trabajo. Lo mismo que si lo quiero comprimir, porque lo que tengo que hacer es justamente ejercer un trabajo. Este trabajo se puede ver como el producto entre la presión y la variación del volumen. Ahora, más adelante, me voy a referir a esta fórmula de dónde es que ustedes la pueden tomar. Ahora, vamos a ver también lo que son ecuaciones termoquímicas, ya que normalmente en las reacciones químicas hay involucrados procesos energéticos o intercambios energéticos. Por ejemplo, una reacción que desprende energía se dice que es exotérmica porque libera una cantidad de energía hacia el entorno. En cambio, una reacción que se dice que es endotérmica, por el contrario, absorbe energía para poder ser realizada y la absorbe desde el entorno hacia el sistema. Acá está lo que les decía recién. Nosotros decimos que cuando uno aplica una presión a algo, está haciendo una fuerza en una determinada área. Por ejemplo, si ustedes con el dedo pulgar hacen presión sobre la palma de la mano, van a sentir que están haciendo una fuerza en el punto donde están haciendo la presión, es decir, en una determinada área. Si despejamos desde ahí la fuerza, nos queda igual a la presión por el área, el producto de presión por área. Por otro lado, si tomamos que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, siempre esto va a estar modificado por un coseno del ángulo en el cual se realiza el trabajo. Acá el coseno del ángulo es cero, por eso no lo puse, porque el coseno del ángulo de cero es uno. Con lo cual, nos quedaría fuerza por distancia, como el ejemplo que tiene la figurita de arriba, ese chico que está moviendo o desplazando ese cajón a través de una distancia, le está aplicando una fuerza. ¿De acuerdo? Ahora, si estas dos fórmulas las podemos confluir en una sola, reemplazando la fuerza por el despeje de fuerza igual a presión por área, nos queda que el trabajo es igual a la presión por el área y por la distancia. Si justamente tenemos un cilindro, el área del cilindro es la base y la distancia es lo que el gas se comprime o se expande. Es decir, que podemos tomar a ese producto de área por distancia igual al volumen. Con lo cual, nos queda que el trabajo es igual a la presión por la diferencia de volumen. Ya sea que el gas se comprime o el gas se expande. Va a cambiar, obviamente, el signo del trabajo. Si el gas se expande contra la atmósfera, vamos a ver que el sistema lo está realizando y con lo cual el volumen mayor, el volumen final, perdón, es mayor que el volumen inicial. ¿Sí? Porque se expande. Con lo cual, a ese trabajo le tenemos que asignar un signo negativo. ¿Sí? Vamos a ver por qué esa convención viene un poquito más adelante. Vamos a ver ahora bien la diferencia entre temperatura y calor y ver en qué unidades se mide cada uno a través de esta... Cuando hablamos de temperatura, la temperatura es algo que nos hace referencia a una sensación. ¿Sí? Nosotros, como organismos homeotermos, podemos regular nuestra propia temperatura. Desde ahí que nosotros podemos sentir a través de la piel. Si, por ejemplo, salimos a la calle ahora y nos toca, sí, justamente, el viento del lado del sur, en Mar del Plata, vamos a sentir que el viento es frío. ¿Sí? Si, en cambio, en verano salimos a la calle y sentimos que el viento viene del norte y hace una temperatura mucho más agradable de la que sentimos ahora, vamos a sentir una cantidad de calor. Vamos a decir, sí, afuera hay mucha temperatura. Nos vamos a dar cuenta inmediatamente, ¿sí? Esto hace de que tengamos una serie de termoreceptores, ¿sí? Están distribuidos, fundamentalmente, los externos en la piel, en la parte cutánea, y los internos dependen del sistema nervioso. Están ubicados en el hipotálamo y regulan la temperatura interna. Por eso, hay receptores sensibles al frío y hay receptores sensibles al calor. En esta parte, los aconsejo, por favor, que revisen de la parte de anatomía las condicionantes de, justamente, este termostato de la temperatura que ocurre desde que perdemos la grasa parda, en lo cual ya nuestro organismo toma control de la temperatura y la puede regular. Por eso tenemos una temperatura que fluctúa prácticamente en los 36,4, 36,9 grados centígrados. Ya por encima de eso, hasta 37,5 hablamos de febrícula y por encima de los 38 grados prácticamente hablamos de fiebre, ¿sí? Donde se corre el termostato justamente para poder regular la temperatura y que, justamente, no tengamos esa sensación de escalofríos en el cuerpo. Bien, ahora, por eso tomamos como una referencia de la temperatura del cuerpo para las sensaciones de frío y calor. Por ejemplo, cuando bebemos un café que decimos está muy caliente y lo dejamos enfriar o cuando la bebida está demasiado fría y nos hace, o el helado, por ejemplo, que tenemos sensaciones en las cuales, si tomamos un helado, sentimos esa sensación en el paladar y en toda la dentición que decimos que ese alimento está demasiado frío, ¿sí? Bien, ahora, ¿de qué se debe la temperatura? La temperatura es el movimiento molecular, es el reflejo del movimiento molecular. Por eso, la podemos tomar como el movimiento microscópico de las moléculas que se están, de alguna manera, desplazando tanto en los gases, en los líquidos, como muy lentamente en los sólidos. Ese movimiento hace de que, dependiendo de la temperatura a la cual esté el implemento, yo puedo decir que está muy caliente o que está muy fría. Y depende de la energía cinética, es decir, la energía que se da a través del movimiento de las partículas. Por eso, la temperatura es el reflejo de la energía cinética promedio o media de las moléculas del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me tomo la temperatura corporal, coloco un termómetro por debajo de la axila, por ejemplo, puedo determinar que tengo 36,5 grados centígrados. Esa es la temperatura, ¿de acuerdo? No lo relacionen en forma distinta con la cantidad de calor, ¿sí? Ahí tiene la ecuación de Boltzmann que se puede tomar como una referencia para calcular la energía cinética a través de este concepto. Es solamente una anécdota que les doy para que ustedes no la van a utilizar, pero solamente para la que tengan en cuenta cómo se puede tomar en cuenta el movimiento molecular. Acá lo que les decía de termorregulación, nosotros somos homeotermos, es decir, podemos regular nuestra propia temperatura y la producción de calor se da a través de las reacciones celulares, es decir, el metabolismo basal, ¿sí? Nosotros podemos regular nuestro termostato a través de la actividad muscular, por ejemplo, utilitar cuando tenemos frío, podemos sudar cuando hace demasiada temperatura y el agua termina pasando al estado de vapor, esas micro gotas de agua que hay en la piel hasta que se forman gotas, terminan de alguna manera pasando al estado de vapor y retirando por el calor específico del agua tan alto una cantidad de energía del cuerpo y nos logra enfriar, ¿sí? También hay un sistema hormonal que se ocupa de regular el metabolismo basal y además fundamentalmente la actividad celular. Todo esto tiene relación con lo que van a ver después el año que viene, por eso lo tomo a cotación. Ahora, ¿cuándo determinamos que hay equilibrio térmico? Si hay dos cuerpos que están a distinta temperatura, como mencioné hoy, la sustancia que está a mayor temperatura va a entregar una cantidad de energía en forma de calor a la que se encuentra a menor temperatura, de ahí que hay un gradiente. Fíjense, por ejemplo, que la forma de poder ceder calor es a través de los mecanismos de convección, ¿sí? Por ejemplo, cuando colocamos las manos encima del calefactor, por radiación, el ejemplo más sencillo es la radiación solar, cuando notamos que sentimos esa tibiez del sol en invierno o esa gran cantidad de calor en el verano, dependiendo del lugar donde se encuentre nuestro astro en relación a la Tierra. Y por conducción, cuando lo hacemos a través de un implemento que toma, sí, contacto con el elemento que está más caliente, hacia nosotros, fíjense que acá tiene que colocarse un guante para obviamente no sentir una demasiada cantidad de calor y retirar la mano del hierro porque va a estar muy caliente, ¿sí? Pero siempre repito, tiene que haber diferencia de energía en los cuerpos para que haya un flujo de calor desde uno. Escalas de temperatura. La escala más utilizada en nuestro medio es la cala Celsius o centígrada. ¿Por qué centígrada? Porque se mide de grado en grado y se dice centígrada porque los puntos que se toman como referencia son los puntos de fusión y de ebullición del agua. Recuérdenlos, por favor, porque a veces los pregunto y hay confusión con esto. El agua a nivel del mar, es decir, en condiciones estándar, tiene un punto de fusión de 0 grados centígrados y un punto de ebullición de 100 grados centígrados. Es decir, el agua pasa del estado sólido al líquido o viceversa en un cambio de fase a 0 grados centígrados y el agua se vaporiza de líquido a vapor o se condensa de vapor a líquido a 100 grados centígrados. Recuerden que los pasajes de fase siempre ocurren a temperatura constante. escala Fahrenheit. La escala Fahrenheit, a diferencia de la escala centígrada, está dividida en vez de en 100 en 180. De ahí que tenemos que hacer una conversión. Ese cociente de 100 a 180 para relacionar una unidad con otra me da 5 novenos. Por eso, si yo quiero hacer el pasaje de grados Fahrenheit a grados centígrados, tengo que hacer el producto de 5 novenos por, paréntesis, obviamente, la resta de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Fíjense que los paréntesis acá dividen operaciones. No lo mismo hacer 5 novenos por la temperatura en grados Fahrenheit y después restarlo a 32, o hacer primero la resta de grados Fahrenheit menos 32 y multiplicar a esa operación matemática por 5 novenos. Ahí tienen abajo, en el extremo inferior, cómo hacer el pasaje de una unidad a otra para poder convertir los grados Celsius en Fahrenheit o los Fahrenheit en Celsius. ¿De acuerdo? Una escala que ya hemos visto es la escala Kelvin, en donde acá lo que tenemos es que a partir de nuestro sistema de referencia, la escala está desfasada en 273 grados. Ahí hay que sacar el 0 ese de abajo, después lo saco, no lo tomen en cuenta, porque el valor de Kelvin en algunos libros está distinto, pero es sin esa simbología de grado encima, porque es una escala absoluta, en donde el 0 Kelvin corresponde a los menos 273 grados centígrados, temperatura a la cual no se llegó. Es una temperatura ideal, en la cual yo puedo decir que si tomo el 0 grados centígrados es igual a 273 grados Kelvin. Y acá sí, las escalas, al estar desfasadas, tienen una relación entre unidades, es decir, son grado a grado. Por ejemplo, si yo hago el delta de temperatura, por ejemplo, si yo digo que delta T, la variación de temperatura, es de 20 grados centígrados, va a ser igual a 20 grados Kelvin. Acá no hay diferencia, porque por ejemplo, si el delta E es, por ejemplo, de 273 grados Kelvin a 293 grados Kelvin, lo que tengo es de 0 grados centígrados a 20 grados centígrados. Es la misma diferencia, son 20 unidades absolutas de diferencia. Ahí tienen las relaciones en lo que se ve de escalas, fíjense que las escalas en Celsius en Kelvin son exactamente iguales, solamente hay un desfase de 273 grados. En cambio, en grado Fahrenheit, son 180 a más partes la diferencia que sería a 100. Por ahí, de eso se realiza la diferencia. Ustedes me van a preguntar, ¿y por qué grado Fahrenheit? Porque en algunos sistemas internacionales, como la aviación, se sigue utilizando la escala Fahrenheit. ¿Qué es el calor? Diferencia con temperatura. Muy importante, muy importante porque es muy diferente el concepto. Cuando hablamos de calor, decimos que hay una propiedad que va a referir a esta forma de energía que se puede transmitir de un cuerpo a otro, siempre y cuando haya diferencia térmica. Si no, no hay flujo de energía entre un cuerpo y otro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entonces entre temperatura y calor? Que la temperatura es una referencia térmica del calor. Un ejemplo muy claro que está en muchos libros y aparece en el Curtis como un libro de referencia que les digo para poder leer, es que si yo tengo, por ejemplo, un ave y que está posada sobre una rama cerca de un lago en el sur de nuestro país, Nahuel Huapi, por ejemplo, ¿quién tiene mayor temperatura y quién tiene mayor calor? Si tomo al ave, el ave es homoterma como nosotros. Tiene una temperatura un poquito superior por su tasa metabólica, por ejemplo, 37 grados centígrados, ¿sí? Y el lago puede estar, en esta época del año, a 2, 3 grados centígrados. Obviamente la temperatura es mayor del al ave. Pero, ¿quién tiene mayor cantidad de calor? En este caso, el lago, porque su masa es mayor. Ya que la temperatura es la energía cinética promedio y el calor es la energía cinética total. En promedio, yo tengo que tomar el promedio de las velocidades y el promedio de las masas. Con lo cual, en promedio, siempre voy a tener una cifra que solamente significa el medio o el valor promedio de esta magnitud. En cambio, la total tiene en cuenta toda la masa. Y como la masa de agua del lago es mucho mayor, la cantidad de calor del lago es mucho mayor que la del ave. Recuerden, por favor, este ejemplo. Algo que vamos a tener que utilizar hasta ahora es la capacidad calorífica y el calor específico. Y más adelante me voy a referir también a los calores latentes, que también tienen otra forma de expresarse. Cuando hablamos de cantidad de calor, generalmente utilizamos algo que es la referencia al agua. Ya que el agua tiene una capacidad de poder transmitir y absorber calor igual a 4.186 calorías. Y el cobre, fíjense, que tiene una cantidad de 387 calorías. Si hacen la relación de un término al otro, quiere decir que el agua puede absorber o transmitir 10,81 veces más que el cobre. Y esta referencia yo la tomo en este sentido. Si ustedes un día caminando por la calle en pleno verano se encuentran en un charco con agua y una baldosa de cobre o de acero, que también tiene una cantidad de calor igual o similar a la del cobre, porque es un metal y todos tienen esta particularidad, ¿qué van a pisar si están descasos? Y obviamente el agua, porque a pesar de que el agua estuvo a la misma condición ambiental, su temperatura no va a ser nunca la del cobre o la del metal, del hierro, porque ahí sí se van a quemar. Ya que, por ejemplo, los metales transmiten mucha más cantidad de calor porque se dilatan fácilmente, absorben mucha energía y también se dilatan fácilmente con el calor. El agua tiene la capacidad de absorber energía porque su calor específico es muy alto y absorbe mucha más energía, muchísima más que cualquier metal. De ahí los términos de capacidad calorífica y calor específico, ¿qué es que se diferencian? Si yo tomo la capacidad calorífica, fíjense que es la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia en un grado centígrado. Es decir, es el cociente de la cantidad de calor medido en calorías o en joules dividido la temperatura que puede estar en grados centígrados o en Kelvin. Y en esto hago referencia, que fíjense que no tienen en cuenta la masa. En cambio, el calor específico es muy similar, pero sí tienen en cuenta la masa que tiene que elevar esa cantidad de calor para poder elevar en un grado su temperatura. ¿Está claro esto? Es decir, que la capacidad calorífica es la cantidad de calor sobre varación de temperatura. En cambio, el calor específico es cantidad de calor sobre la masa por la diferencia de temperatura. Vamos a ver más adelante, me adelanto un poquito ahora, que los calores latentes, a diferencia del calor específico, que es un calor sensible, porque es un calor que tiene en cuenta la diferencia de temperatura, los calores latentes no tienen en cuenta la diferencia de temperatura y solamente es la cantidad de calor sobre la cantidad de sustancia, la masa. Por eso los tres son similares, pero se emplean para operaciones matemáticas y cálculos totalmente distintos. Unidades de calor. Normalmente lo que tenemos es la caloría. La caloría es una unidad internacional, una unidad de sistema internacional de unidades, en lo cual es la cantidad de calor que se entrega a un gramo de agua, se toma el agua como una referencia, para elevar su temperatura en un grado centígrado. Y el sistema lo refiere de 14,5 a 15,5 grados centígrados. O sea, el delta es un grado centígrado, pero toma como referencia esta temperatura, porque es una temperatura estándar, ¿de acuerdo? Ejemplo, ¿cuántas calorías se necesitan para calentar 500 gramos de agua desde 20 hasta 100 grados centígrados? Para calcular utilizo una fórmula, que la fórmula es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Siempre variación es temperatura final menos temperatura inicial, siempre, ¿sí? Con lo cual, si reemplazo por los datos, la masa son 500 gramos, la unidad que dijimos de calor específico es una caloría sobre gramo grado centígrado, y la variación de temperatura, que son 20 grados centígrados, es desde... Acá está mal, ¿eh? Es de... Perdonen, corríjanlo ahí, ¿eh? Después lo voy a cambiar. Es de 100 a 80, ¿de acuerdo? Es decir que es 20 grados centígrados. Puse el delta en vez de poner la diferencia, después lo corrijo. Pero es 100 menos 80, es decir que es 500, por 20, quiere decir que me va a dar 40.000 calorías o 40 kilocalorías. Abajo le puse el dibujito de lo que es la caloría nutricional. La caloría nutricional es igual a las 1.000 calorías químicas. Por eso ustedes tienen los envases siempre referidos a las calorías nutricionales. Por eso ese valor energético, fíjense ahí, tantas calorías, y eso se refiere a una kilocaloría, ¿sí? La caloría nutricional es una kilocaloría, siempre. Son 1.000 calorías, 1.000 calorías químicas. Si yo digo que una caloría son 4,18... Las 1.000... Los 1,5 kilocalorías, lo tengo que multiplicar por 4,816. Es decir que esto me va a dar 7,224 kilojoules. ¿De acuerdo? 7,224 kilojoules. Anoten esas cosas para tenerlas de referencia. Acá tienen una tabla de calorías específicos para que les sirva de referencia. Fíjense, el agua tiene una caloría por gramo o grado centígrado, el aceite prácticamente menos de la mitad. Fíjense, por ejemplo, el cobre 0,09, un calor específico mucho más bajo. Por ende, cuando yo le entrego calor, ¿sí? Le entrego, perdón, una cantidad de calor, de energía en forma de calorías, aumenta muchísimo su temperatura. ¿De acuerdo? Muchísimo su temperatura. El aluminio, 0,22, un poco más que el cobre. Fíjense, el hielo, la mitad de la del agua prácticamente, etc. Criterio de signos a partir desde ahora, ¿sí? Cuando uno tiene un sistema, ahora más adelante van a encontrar la definición, que es igual a, si el sistema es toda porción del universo que se aísla en forma de estudio, todo lo que no es el sistema lo vamos a llamar entorno. Y el conjunto entorno-sistema corresponde al llamado universo, ¿sí? Y esto tenemos que tomar el criterio moderno. Cuando decimos que cualquier cosa que se le agregue al sistema incrementa su energía. Es decir, si yo hago trabajo sobre el sistema o le entrego calor, aumenta su energía. En cambio, si desde el sistema se realiza un trabajo sobre el entorno o se desprende calor, el sistema pierde energía. Esto es como un banco. Si yo tengo un capital en un banco y deposito todos los meses, incremento el capital, ¿sí? En cambio, si retiro, el capital disminuye. O sea, que todo lo que se aporta al sistema, ya sea en forma de calor o trabajo, incrementa su energía. Todo lo que el sistema lo hace sobre el entorno, o sea, hacia el exterior, disminuye su energía. Ya sea en forma de calor o en forma de trabajo. Por eso, tanto el calor como el trabajo hacia el sistema se tornan con signo positivo y todo lo que salga del sistema, ya sea en forma de trabajo o de calor, se hace o se toma con signo negativo. Muy importante para lo que sigue ahora. Calorimetría. Medir diferencias de calor o tratar de medir qué pasa cuando en un sistema algo le transfiere calor a otra parte del sistema, ¿sí? ¿Qué es un sistema diabético? Lo que tienen ahí, un termo o un calorímetro, que es lo ideal, en donde lo importante es que acá se aíslan las paredes para que dentro del calorímetro no haya flujo de energía hacia el exterior. Es decir, todo lo que pasa ahí adentro queda ahí adentro, ¿sí? Este es un calorímetro, el que está hacia la derecha en la figura, es un calorímetro de laboratorio, donde uno con una resistencia eléctrica le puede generar una cantidad de calor y puede medir, a través de la diferencia de temperatura con un termómetro, puede medir el punto de equilibrio del sistema, ya que seguramente acá la cantidad de calor que se agrega, lo que está en el sistema lo va a absorber, con lo cual, sí, va a incrementar su temperatura. Y ahí puedo ver, sí, o puedo determinar, por ejemplo, el calor específico de una sustancia X determinada cuando no lo sé. Ahí tienen el sistema, por ejemplo. Se puede medir la energía puesta en juego por la transferencia de un cuerpo que está a mayor temperatura del que está a menor. Fíjense, acá tienen la masa 1, la masa 2, temperatura 1, temperatura 2, y como siempre el flujo va del que está a mayor temperatura al que está a menor, ¿sí? ¿Por qué? Porque seguramente, sí, la temperatura final va a ser una temperatura de equilibrio, en donde los dos van a quedar a igual temperatura. Y por eso lo pueden igualar. Siempre recuerden que, como dijimos que es negativo, ¿quién es negativo? Y es negativo el que pierde. ¿Quién es positivo? El que absorbe. Por eso la energía absorbida se toma positiva, y la energía liberada se toma negativa. Ahí tienen un ejemplo. Se introduce en un calorímetro 50 gramos de un metal, que en este caso es cobre, a una temperatura de 100 grados centígrados, en 200 mililitros de agua a 20 grados centígrados. Tomemos que el agua tiene una densidad de un gramo por mililitro, es decir que 200 mililitros de agua equivaldrían a 200 gramos de agua. Yo lo que digo, más adelante vamos a ver en la próxima clase, que es delta H, que es la variación de entalpía, es igual al calor absorbido por el agua, más el calor cedido por el cobre. Es decir que no hay variación de entalpía porque el sistema es adiabático, o sea, hacia el exterior no hay fuga de energía, si no sería un problema. Con lo cual acá, si digo que esto es igual a cero, puedo pasar uno de los miembros hacia el otro, es decir, el calor que cede lo tomo negativo, Q2, y Q1 es el calor absorbido, es positivo. De ahí que al igualarlos me queda la masa 1, fíjense que 1 lo tomo como el del agua y el 12 como el del cobre. Si hago el pasaje matemático de ambos sistemas, me queda que la temperatura final y por reemplazo va a ser igual a 21,82 grados centígrados. Les dejo esta filmina para que por favor la copien, hagan el despeje ustedes y después puedan llegar a este resultado, ¿sí? Por una, solamente una cuestión de rearreglo matemático. Nada más.